Rumba we are Acon, Rumba we are, solo tu, el negrito, yes my guy Poruco, solo tu, nadie Más que tú, solo tu, nadie más que tú Oh yeah, ay yeah, ay yeah, ay yeah, ay yeah, por fin a tus brazos llegué Oh yeah, ay yeah, ay yeah, ay yeah, ay yeah, por fin a tus brazos llegué I've been around the world and ay, 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 ay I finally found my baby, the one that drives me crazy And I've been a good boy lately, body so bad, ay, 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 ay The way that booty rotates, when you walk and toes me I knew that one was for me Oh, when I live, when I live out my dream with you Oh, when I build out my, build out my team with you Found the one I could lean on, the one I won't cheat on Drop me down to my knees, oh no Solo tu, nadie más que tú Solo tu, solo tu, nadie más que tú Oh yeah, ay, 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 ay Ay, 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 ay Volviendo a tus brazos llegué Ay, 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 ayон Ay, 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 ay De dónde tú saliste Él no sabe cuánto te busqué Dónde estaba que no te encontraba Una como tú y yo necesitaba Que el corazón me robara y me lo meñara rico en la cama Solo tú tienes alma, ya no sé Que a mí me gusta y me fascina, bebé Me fascina, bebé Abusa conmigo, dale Estás buscando que volverlo te jale Tú y yo no somos iguales Pero si tú entras de aquí no sales Solo tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Volviendo a tus brazos Volviendo a tus brazos Nadie más que tú Gracias.